Nuestro tiempo es demasiado corto como para simplemente intentarlo. Hola, soy Maru de la Maza, consultora organizacional, coach ejecutivo y de vida. Me da mucho gusto estar nuevamente contigo como cada miércoles. Hace una semana estuve platicando con un cliente que me mencionaba con un tanto de desesperación. Que sentía que realizaba y realizaba actividades en el día, pero que no avanzaba. Decía, tengo mi día tan ocupado, termino tan cansado, pero siento que no avanzo. Y siento que lo que hago no le está dando como mucho significado a lo que tengo que hacer. Así que el día de hoy te quiero platicar acerca de una herramienta que espero te pueda ayudar a darle significado a tus días. A sentir que realmente avanzas y no nada más que estás, como decimos coloquialmente, resolviendo bomberazos. Quiero platicarte que la mayoría de los seres humanos nos pasamos gran parte del tiempo resolviendo cosas urgentes. Nuestra vida fluctúa entre dos términos, la urgencia y la importancia. ¿Qué son urgencias? Pues son aquellas situaciones que tengo que atender de ya en el momento. Como podría ser, está sonando el teléfono y tengo que contestar. Si soy mamá, el niño está llorando y entonces tengo que atenderlo. Si estoy dentro de la oficina y tengo gente a mi cargo, entonces la gente que está a mi cargo me llama para que yo le ayude a resolver algo que consideran ser urgente para ellos. Y lo grave de esto es que algunos de nosotros nos acostumbramos a vivir dentro de esta urgencia, dentro de estas crisis de urgencia. ¿Por qué? Pues porque el estar atendiendo cosas urgentes nos genera adrenalina y entonces sabemos muchos que nos convertimos en adictos a la adrenalina, en adictos a las urgencias. Y bueno, pues esto tiene algunas implicaciones. Ahora bien, hay la otra cara de la moneda. Lo importante. Las cuestiones importantes, las situaciones importantes son aquellas que realmente le van a dar sentido a mi vida. Lo importante va a responder a preguntas como ¿qué le da sentido a mi vida? ¿Qué quiero ser y qué quiero hacer en la vida? Valga, ¿qué es importante para mí realmente en la vida, en este momento ya mediano o a largo plazo? Todos nosotros realizamos diferentes roles en nuestra vida y valdría la pena que contestáramos a estas preguntas en función de cada uno de los roles que realizamos. Por ejemplo, si yo soy empresario, ¿qué es lo que le da sentido a mi vida siendo empresario? ¿Qué es importante para mí de ser empresario? ¿Cómo me veo en unos años siendo empresario? Si soy madre de familia, ¿qué le da sentido para mí? Dentro de este rol de ser madre de familia, ¿cómo me veo? ¿Qué quiero ser? ¿Qué es importante para mí de ser madre de familia? En la medida en que nosotros respondemos a estas preguntas es que vamos creando una visión y una misión de nuestra vida. Y en la medida en que nosotros tenemos clara cuál es nuestra visión y nuestra misión, será mucho más fácil establecer metas y, por lo tanto, señalar actividades que tengo que realizar, pequeños pasitos que tendré que realizar de manera diaria, de manera semanal y que me lleven precisamente a alcanzar esas metas. Ahora bien, ¿cuál es la herramienta que podemos utilizar? Bueno, les voy a platicar acerca de un diagrama al que le llamamos el diagrama de Eisenhower. Fue creado por Eisenhower, que fue presidente de Estados Unidos y un gran estratega, o al menos eso es lo que dice la tradición. Lo que sí se sabe de Eisenhower, aun cuando no tenemos a ciencia cierta si se le atribuye, si es de él o no la creación de esto, es que era un gran administrador. Y bueno, pues nosotros utilizamos este diagrama de Eisenhower precisamente para planificar. No consta de algo tan complicado. Simple y sencillamente tengo que dividir una hoja en cuatro partes. Señalaré en la parte superior, urgente, no urgente. Y en un lado, importante, no importante. De manera semanal, lo que nosotros tenemos que realizar es señalar aquellas actividades que son urgentes, que requieren toda mi atención, por ejemplo, acudir a la cita médica que ya tengo encima. Eso es algo urgente. Entonces tengo que señalarlo aquí. Pagar la colegiatura, yo tengo que señalar aquí que es algo urgente, lo tengo que realizar. Ahora bien, también tenemos que aprender a realizar otra cosa. A veces tenemos cosas urgentes que realmente no tengo que realizarlas yo, las puede realizar alguien más. Y entonces tenemos que aprender a delegar. Ahora, les pongo un ejemplo. A lo mejor tenemos quien nos ayude en la casa y nos puede ayudar a hacer la comida. Les pongo mi ejemplo. Yo amo la cocina, me encanta hacer de comer, pero a veces me quita mucho tiempo. Y hay alguien que lo puede realizar en el día a día. Entonces tengo que aprender a delegar. Y entonces algo que es urgente en mi día a día podría convertirse en algo que no es, que es urgente, pero que no es tan importante que yo lo realice. Y hay que aprender a delegar. Bueno, ahora, ¿qué sucede con el siguiente cuadrante? Este cuadrante le llamamos el cuadrante número 2. Son aquellas cosas que no son urgentes, que son muy importantes y que son aquellas que realmente me van a llevar a donde yo quiero estar en algún tiempo. Por ejemplo, terminar mi maestría, realizar una junta de planeación con mi equipo, llevar a cabo una planeación acerca de cómo voy a hacer ciertas ventas. En fin, son cuestiones que no son urgentes, que puedo agendar y en las cuales les tengo que dedicar tiempo. Yo, porque me van a llevar a donde yo quiero estar. Y el siguiente punto es el cuadrante número 4. Aquellas cosas que no son urgentes y no son importantes. Por ejemplo, el tiempo que dedicamos a las redes sociales, sobre todo si nuestro trabajo no depende de ello. Son cosas que no son urgentes, no importantes y no debería dedicarles tiempo. Para resumir, mi semana la pondría así. Aquello urgente tenemos que hacerlo ya. Aquello no urgente e importante tenemos que agendarlo y dedicarle el mayor tiempo de nuestra vida, porque es lo que realmente nos va a dar beneficios. Lo que es urgente, pero no es importante, delegarlo. Aquello que no es urgente y que no es importante, elimínalo, elimínalo de tu vida y tendrás mucho más tiempo para poder dedicárselo a ti, a lo que realmente vale la pena. Desea Seneca, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Muchas gracias, que tengas un excelente.